¡Oh! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Por fin se instaló! ¡No puedo creerlo! ¡Soy tan feliz! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal el día de hoy. Si lo están leyendo en su pantalla, lo están leyendo en el título, tenemos Red Dead Redemption 2. O 2, como le quieran decir. Yo le digo 2 porque el tú suena como a tú y no me gusta que suene a tú. Así que vamos a comenzar con esta historia. Espero que les guste muchísimo el gameplay. Si les gusta, ya saben que apoyarlo con un likecito no cuesta absolutamente nada. Si le quieren dar un likezote mejor, su comentario siempre será bien recibido. Y si quieren ver más de Red Dead Redemption en el canal, ese apoyo es muy, pero que muy importante. Posiblemente, si escuchan silenciadas ciertas partes del video, todavía no sé si cuente con copyright y esas cosas. Por ejemplo, ahorita está suenando una música. Si me marca copyright, posiblemente estarán viendo silenciada esta parte. Pero así es como le vamos a estar haciendo, ¿no? Rockstar Games presenta una leyenda épica, una historia digna de Walt Disney. Sí, ya parece que Walt Disney va a estar sacando una historia así. Por favor, por favor, nunca. Red Dead Redemption 2. Por fin, no puedo creerlo, ¿eh? En serio que... Primero, tenía que esperar a que me llegara el juego. Después a que se instalara, porque son 104 GB o 106 GB, no recuerdo bien, pero está pesadísimo el juego. Vienen dos discos separados. Sí, obviamente, pues no están fusionados. O sea, vienen dos discos dentro de la caja, ¿no? Y primero te pide uno, termina de instalarlo y luego te pide el otro. O sea, está chulada. Ya para que lo hayan metido en dos discos. Los subtítulos están en español latino, ¿se dieron cuenta? O mejor dicho, están como para México los subtítulos. Me gusta, me gusta, me voy a... Es igual que GTA V. GTA V también los subtítulos. Había unos que eran para España y había otros que eran para América Latina, ¿no? O sea, se nota en las groserías, nada más, ¿no? En las groserías te das cuenta. Capítulo 1. ¿Es una casa abandonada? ¿Es una casa abandonada? ¿No? ¿No? Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we going to do? We need supplies. Well, first of all, you're going to stay here. And you are going to get yourself worn. Now, I sent John and Mike a scouting out ahead. Arthur and I, we're going to ride out. See if we can find one of them. Miss? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it. Gladly. But we are going to ride out and we are going to find some food. Everybody, we're safe now. Now, there ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're going to be, we're going to be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet. So, they both must have headed down the hill. Sure. Hey. I ain't had time to ask me. What really went down back there on that boat? We miss you. That's what happened. Come on. Oh. Hey. You need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. How live? Get indoors, son. ¿Y comenzamos? Comenzamos con el gameplay. Necesito ser fuerte. Bien. Mantener presionado. O sea, dejo presionado X y mantengo... Como que la velocidad. Ah, ya entiendo. Le das pataditas y vas elevando. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been two days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Presionar X rápidamente para cabalgar más rápido. Pero si cabalgo más rápido, lo voy a dejar atrás, ¿no? Ah, no. Si yo cabalgo rápido, él también cabalga rápido. Ok, va. R1 para que tu caballo frene. Y frene en seco. Y frene en seco el caballito. Bueno, tenemos que seguir a este brother. O sea, vamos de cacería justo en este momento. Sí, pareceme que vamos de cacería. ¿Venadito? ¿Quién está ahí? Ah, es una persona. Micah. Señorita, ¿tú has encontrado algo? Creo que sí. Tú has encontrado un pequeño hogar de la casa de ese camino. Ok. ¿Quién está en casa? Claro. El lugar está en casa. Y con luz y el ruido. Suena como una partida. Vamos a ver. Follow me. ¿Cómo está Davey? No lo hizo. No lo hizo, pequeña Jenny. Eso es demasiado malo. Davey fue un verdadero luchador. Ambos de ellos son Calender Boys. O sea, sí. Sí. Qué bonito se ve, ¿eh? La nieve. Las huellas de los caballos en la nieve. Vean el detalle. Cómo pasa la luz a través de los pinos. Y eso que lo estamos jugando en consola. Imagínate cómo se vería en PC. No sé qué podrían ser hostiles. Pues va, va, va. Tenemos que ir por delante. Esta gente podría ser hostil. Mantener para hablar con Mac. ¿Estás seguro? ¿Viste a alguien más? ¿Estás jugando a alguien más? Puedes elegir las preguntas y la conversación. Óyeme, con razón son dos discos, ¿eh? Hemos perdido un poco de gente, pero eso es como se ve a veces. Estoy feliz de que te sientas tan bien. Bueno, ok. Vamos a seguirlo ahora, señorita. Está solo atrás. Puedes agarrar y agarrar esos luchadores, chicos. Ahorita que ustedes dos estén bajo en esto. Hemos llegado. ¡Oh! Ok. Vamos a ir hacia allá. A ver, lo que me estás diciendo es que vamos a pedir ayuda a la gente o vamos a robarles lo que tienen. Aquí es el momento de la verdad. La salud aparece en la esquina superior izquierda. En la parte inferior izquierda. Esquina inferior izquierda. Ahí aparece como un corazoncito parpadeando. Acércate a los postes. ¡Easy! Mantén presionado triángulo para atar tu caballo. O sea, aquí. Ok, perverso. Sí, se escucha música y todo. ¿Quién sabe si será gente violenta? Vamos a hacer el hablando. No queremos asquerar a estos chicos. Y luego que no parecemos malientes. Sigue a Dutch. Dutch o como se llame. Creo que Dutch. Dutch. Bueno, lo tenemos que seguir. No puedo ir yo adelante. Ahí en ese momento me frenaron en seco porque tengo que ir detrás de él. Es un hombre que es mucho menos intimidante que tres degenerantes de la cara de la cara. Micah. Estás detrás de ese caballo. Arthur. Prendas ese viejo barrio a la izquierda. Y estén bajo. Ambos de ustedes. Ok. De este lado. Ve hasta el cobertizo y presiona R1. Pero ¿por dónde paso? O sea, aquí adentro, ¿no? Este es el cobertizo. Llegar aquí. Y presionamos R1 para cubrirme. Ahí estamos. Si las cosas salen mal, aquí es donde... Donde va a comenzar la acción. Ah, señorita. No podemos ayudarte, señor. Tengo gente. Arthur. Arthur, tenemos un problema. Hay gente. Hay un cobertizo aquí. No, no. Lo van a matar. Porque el cuerpo... En el cobertizo. Lo van a matar. Tengo que proteger. Le van a disparar. Presiona para disparar. Pues en la cholla, ¿no? ¡Pum! 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 Ahí falta uno. ¡Pum! ¡Pum! Y se acabó. ¡Uy! ¡Qué hubo le! ¡Qué pistolero! ¡Mira! ¡Mírame nada más! ¡Qué hubo le! Recargamos el arma. Mi revólver. Bien bonito. Este también es malo. Me lo chuto. ¡Cómo carambas no! ¿Quién falta? ¿Quién sigue? ¿Lo mataron? No me digas que lo mataron. Para saltar encima. Ok. Corre. Hasta donde está el forajido. Lo mataron. Sigue Dutch. ¿Quieres la misma razón como nosotros? Micah. ¡Va a traer los huesos más cerca de la casa! Arthur. ¡Vamos a buscar la cabina! Armamos la pachanga. Pero bueno. Él no sabía que había cadáveres en la carretilla. Y que se lo iban a linchar. Huele como una partida aquí. Pon el lugar a la izquierda. Grabar tantas zapatos. Entonces sí se convirtió en un saqueo esto. Mantener presionado para registrar y saquear. Aquí. Cuadrado. Y con esto abrimos y empezamos a sacar las cosas. Mira. Agarrar. Cerrar gabinete. Agarrar. ¿Qué es esto? Maíz dulce. ¡Qué rico! ¡Maíz dulce! ¿Qué es esto? ¿Una lata de algo? Me lo llevo. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí no hay nada. Esto. ¿Qué es munición? Creo, ¿eh? Avena clásica. Ok. Esto es avena. Nada más. Pues todo lo que sea. Incluso hasta la leña deberíamos llevarnos. Aprovechando que traemos los caballos, ¿eh? ¿Qué es esto? Mmm. No, no quiero. No quiero fotos. No me interesa. ¿Qué más? Mantén presionado. Flecha a la derecha para abrir la bolsa. La bolsa. O sea, mi bolsa, ¿no? Ah, mira, este es mi inventario y tengo un máximo de cosas que puedo llevar. Provisiones, tónicos, ¿hay armas o algo así? Ingredientes, materiales, equipo, objetos de valor, documentos. Ah, por cierto, me acuerdo que en el disco viene un código que se supone que desbloquea un equipo de superviviente. Supongo que me da algún arma o algo, ¿no? Algo debería de darme, en teoría. A ver, aquí hay algo, creo. Algo que no ha agarrado. Sí, mira. Galletas surtidas. Galletitas surtidas. Aquí en la mesa. Hay latas de cosas, pero están vacías. Creo que de aquí nada me sirve. ¿Puedo correr? No. A ver, con este me agacho. No puedo correr mientras estoy aquí adentro. Pero sí puedo caminar más rápido. Bien. ¿Hay ropa de mujer? ¿Esto es ropa de mujer? Nah. Es ropa de hombre. Ok. No tengo remordimientos. Dije, no, anches. Había una mujer aquí, vale, gorro. Agarrar. Esto es medicina. Tónico. Medicina abierta. Bien. Bien. Puras drogas para recuperar la salud. Medicina abierta. Y fue todo. Y acá. Esto está roto. Aquí no hay absolutamente nada. Pues creo que ya es todo, ¿eh? Creo que ya es todo. ¿Podemos venir a hablar con él? Dice, restaura la salud por completo. Necesito agarrar tónicos, tal vez. Comida. Es que tengo hambre, sí. Galletas surtidas. Mira, ¿puedo comerme las galletas surtidas? Ya con eso. Oh, qué bien. Necesitaba comer porque ya tenía hambre mi mono. Sal con Dutch después de buscar provisiones. Ya busqué todo, de hecho. Bueno, según yo ya busqué. Según yo no me falta nada, ¿eh? Ya busqué en todo lo de la casa. Ya no había gabinetes. Ya no había aquí nada más que una foto que pues obviamente no me interesa. Aquí hay un cofre. Hay un baúl. Ah, este no lo había abierto. Sí, 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 sí. Esto sí me faltaba. Es que estaba aquí este Dutch, por eso no lo había abierto. Pero ahora sí, ya. ¿Tiene segundo piso esto? No. No, no tiene segundo piso. Listo, ahora sí podemos salir. Micah, Arthur, siga buscando cosas. Pues ya se acabaron las cosas. En el granero. Micah, procura el cajón. Dijo que en el granero, pero creo que este es el cagadero. Y aquí no hay nada. Y aquí definitivamente no hay nada. ¿Por qué estoy agachado? Vete para acá. En el granero sí que tiene que haber. Y posiblemente me encuentre con problemas. Se presiona hacia abajo para volver a ver el objetivo actual. Abrir puerta del granero. Triángulo. Ok. Con el triángulo abrimos cosas. Con el cuadrado agarramos cosas. Importante recordar eso. ¡Uy! ¡Uy! Ok. Golpea. Mira, me lo puedo tranquear. ¡Buena! Mantén presionado L2 para... Y lo puedo seguir golpeando. ¡Tome la cabezón! ¿Por qué me está...? ¿Por qué me está...? ¿Por qué me está...? ¿Te gusta? ¿Eh? A ver si me sigues pegando, ¿eh? ¿Dónde está el qué, qué, qué? Interrogar. ¿Ya lo interrogué? No, lo sigo interrogando. Bueno, entonces te pego. Lo sigo golpeando No lo puedo soltar o algo No, creo que Asfixia, tómala No, ahora sí se lo cargó Ahí me dio la opción como de asfixiarlo o algo Aquí hay un caballo Recoge tu arma, ¿dónde quedó mi arma? Aquí está mi sombrero Y aquí está mi arma Recoger sombrero Y hay un caballo ahí también Mantén presionado para Concentrarte, para centrarte en el caballo Tranquilizar Oh Tranquilo, bonito Oh No pasa nada No pasa nada Creaste un vínculo con el caballo Nivel 1, no me digas que puedo subir De nivel a los caballos Ay, no manches Puedo subir de nivel a los caballos Y tener Oh Eso de subir de nivel a los caballos Me gusta, eh Puede ser bastante útil O sea Te anima a seguir explorando El mundo libre ¿Para qué? Para entrenar al caballo Y para conseguir mejores cosas Nos vamos a llevar hasta el caballo Estos tipos eran bandidos, eh Eran forajidos, me parece ¿A dónde me dijo que lo llevara? Estos tipos eran forajidos Entonces Aquí Atar caballo Ah, caray Ah, caray ¿Qué se oye? Home stamp Oh, what I found in the cellar Wild thing, ain't ya Leave her alone I wasn't doing nothing She's one of them on Driscoll No, she ain't, Michael Look at her Miss, miss Ya se quemó la casa A la chava la tenían atrapada, eh La tenían prisionera Como en un sótano ¿Estás bien, miss? I came Three days ago And my husband They Miss, you are Safe now And Can't stay here You come with us Of course Miss It's okay We're bad men We ain't them Come It's okay Get on We'll keep you safe Until you figure out What you wanna do What's your name, miss? Miss Adler Adler Sadie Adler Mrs I He He was my husband O sea, que llegaron a su casa El cadáver ese es de su marido Llegaron a su casa, se quedaron con ella y Valió gorro todo, ¿no? Hey, somebody's coming Looks like it's Dutch Hey, everybody, Dutch is back How'd you get on? Micah found a homestead But he weren't the first Colm O'Driscoll and his scum They beat us to it We found some of them there But there is more about Apparently Scouting the train Thank you That's the last thing we need right now, Dutch Well, it is what it is But we found Some supplies Some blankets A little bit of food And this poor soul Mrs. Adler Miss Tilly Miss Karen Would you warm her up Give her a drink or something And Mrs. Adler It's gonna be okay You're safe now They turned her into a widow Animals I need some rest I haven't slept in three days You're over here Miss O'Shea will show you the way Mr. Morgan We put you in a room over here Thank you, Miss Grimshaw Mr. Bell You're with the fellas over there What? How come Arthur gets a room When I get a bunk bed next to Bill Williamson And a bunch of turkeys Get yourself to bed Listo, llegamos a A nuestro primer punto de control, ¿no? Este debería ser Bueno No, supongo que el primero fue el de la hacienda Pero Terminamos el prólogo Si se puede decir así Perseguidos por el pasado Sí, ya avanzamos I've seen in days The weather ain't let up He's strong And he's smart Strong, at least Hello, Arthur Abigail Arthur How you doing? Just fine, Abigail And you? I need you to I'm sorry I'm sorry to ask But It's little John He's got himself caught into a scrape again He ain't been seen in two Two days Your John will be fine I mean He may be as dumb as rocks And as dull as rusted iron But that ain't changing Because he got caught in some snowstorm At least go take a look Javier Yes Javier, will you ride out with Arthur? To take a look for John You're the two best fit men we've got Now? She's We're all We're pretty worried about him I know The situation were reversed And He'd look for me Thank you This way Last I know John was headed up the river For all we know He kept riding north And never looked back He wouldn't leave Not like that Well, it wouldn't be the first time He didn't do that Give me a neevida King Give me a neevida Perverso Parece que ya encontramos El rastro del tal John Sigue a Javier ¿Javier? ¿Será este tal Javier un latino? Mexicano posiblemente Mexicano posiblemente Porque déjenme decirles que viene el mapa Ah caray Montar el caballo Monta caballo Para montar el caballo Ya me quedé aquí, vale ¿Cómo? ¿Cómo monto a mi caballo si ya me quedé aquí? Este Montar caballo Este ¿Y ahora cómo me saco? Ahí está ya Ya, 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 ya Por fin Me quemé un poquito las patas Pero parece que todo bien Déjenme decirles que en el mapa que viene Con el juego Aparece México también Entonces posiblemente Este tal Javier sea mexicano O posiblemente en algún momento Cruzaremos la frontera México Yo que sé, ¿no? No puedo creer todo lo que nos falta Por explorar del mapa Y la calidad gráfica que tiene Porque vean esto Vean, me voy a bajar del caballo Nada más para que vean La nieve En primer lugar vean la nieve Vean la calidad de la nieve Tendrá un modo fotografía No creo que tenga modo Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Puede que sí? Oh, tiene primera persona Oh, tiene primera persona esto No, Macayu Está Me gusta la primera persona Digo, puede ser Divertido jugar en algún En algún momento Así en primera persona Pero puedes cambiar la cámara Así Un poquito más alejada Si así lo prefieres Oh, está Está muy bien, ¿eh? Me gusta Pero vean el detalle de la nieve O sea, yo camino Y la nieve se va empujando Así poco a poquito Igual con el caballo El detalle de las montañas La lejanía de ellas Se alcanza a apreciar muy bien Digo, se alcanzaría Se alcanza a apreciar Mucho mejor en la Playstation 4 Pro Aunque no se alcanza A notar muchos A menos de que le hagas zoom O que lo veas en una pantalla 4K Pero se ve muy bien, ¿eh? Uy, mataron al caballo Ya lo escuché Ya lo escuché Está por acá Está por este lado Apúrale, apúrale Déjenme, nada más Moverle una cosita Por acá Ahora sí Vámonos ¿De qué lado está? Está por acá arriba, ¿no? Oye, lo está gritando Lo atraparon Lo están El caballo se ve como Que se lo tragó algo ¿Dónde los dejamos? Acércate a la silla de tu caballo Mantén L1 para ver las armas guardadas Guardadas Ok ¿Puedo cambiarlas? Escopeta Oh De aquí No puedo llevar otra acá Ni acá Aquí sí que puedo Puedo llevar la lámpara Para seleccionar armas cortas Ahí está Suelta L1 Para equiparte con este objeto Llevamos una escopeta De este lado podemos llevar O esto Que es la iluminación O esto que es el cuchillo ¿No? Vamos Nos vamos con la escopeta Vámonos Javier 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 O como sea que te digan De este lado De este lado del río Javier Javier No veo a nadie Sí escucho los gritos también Pero La neta No veo a nadie Cambiamos el arma acá La escopeta Será lo mejor No manches Aquí sí Te tropiezas Te vas rodando Y te haces Bolita de nieve Y así Por toda la eternidad ¿No? Aguas Perdón Javier Me equivoqué Me equivoqué De botón Sí, sí Es por aquí Definitivamente Creo que ya me acabé La munición ¿Puedo recargar? Creo que ya recargué No sé Me pasé de lanza Le apreté Le apreté otro botón Que no era Por aquí Tranquilo No quiero hacer bolita De nieve Cuidado con la cabeza L3 para agacharte ¿Pero qué estaba haciendo Por acá El tal ¿Cómo se llama? ¿John? ¿Qué estaba haciendo Por acá? Por acá Eso es Mira Nos están enseñando A trepar Nos están enseñando Que podemos trepar También Ciertas zonas Como aquí Mira Trepar Subir Va a tener Un montón De cosas Este juego Que podemos Con las que podemos Interactuar Eso Lo tengo segurísimo Lo tengo segurísimo Si algo se caracteriza Rockstar Es por eso Porque te pone Una cantidad De cosas Para interactuar Esto solamente Es apenas El principio Y la probadita De lo que viene Y con eso Me caliento Sigue comiendo Y bebiendo Para restaurar Los núcleos De resistencia Oh Muy bien Oh Muy bien Llamar a John Creo que ya se murió Ahora sí Ahí está Está del lado izquierdo Corre Corre Ahora sí Ya lo encontramos Creo Ya se escucha Mucho más cerca Que antes Creo que se está cayendo Si lo atacó Algo No te parece No te parece Que bueno No me siento Que bueno Me siento Me siento Me siento Me siento Me siento Me siento No me matas No me matas No me matas Cállate Vamos Compadre Si Definitivamente Es mexicano Ese El tal Javier Vamos Vamos Compadre Tenemos que volver Pero esto No lo van a brincar Supongo ¿No? Si Como que lo atacaron Lobos O Pues es que su caballo Estaba destripado Que otra cosa Pudo haber sido Lo atacaron Una jauría De lobos O algo Eso me queda claro Me queda clarísimo No Ahí está Si Se los dije Lobos Se los dije Se los dije O no se los dije Traigo la escopeta No Mantén a los lobos Alejados De Javier Híjole A ver Voy a venir De este lado Y vamos a ver Si mi puntería Resulta útil Para esto No manches No No me No me Ahí está No que no No más Uno más Uno más ¿Qué hubo? El mendigo lobo ¿Qué te pasa? Esa mano La necesito ¿Y ahora qué? Ahí viene uno Mira ese ya se va Cobarde Cobarde lobito Dale Digo lobo Cobarde Tengo que aumentarle La ¿Podré llevarme La carne? ¿No podré saquear La piel de estos lobos? ¿Llevarme la carne? Algo Presiona triángulo Para montar A tu caballo Si no Pensé que para matar Pero no Para montar A mi caballo O sea ya valió En pocas palabras ¿No? ¿Cómo recargaré Mi arma? Así definitivamente No Con el triángulo Con R1 Con este Con círculo Va Con círculo Pues de hecho Si ahí dice círculo Nada más que Yo no pensé Que era ese círculo Ahí voy Ahí voy Vámonos Vámonos Larguémonos De este lugar Porque hay lobos Y asustan ¿Hay más lobos? ¿En serio? No, no, no Mata a los lobos Espérate, espérate Bueno, lo atropellé Eso cuenta Eso cuenta como Mata Espérame, espérame Espérame Ahí voy, ahí voy Ahí va Buena, buena, buena Lo pisé Bien todos Así es como se hace Vámonos ¿Qué hubo? ¿Quién más? ¿Cuántos lobos más? Eso de atropellarlos También sirve Corre, corre, corre Corre, corre Yo digo que se desperdició La piel de los lobos No pudimos habernos Llevado Es más Pudimos habernos Llevado A los lobos En sí Digo Su grasa Su piel Su carne Todo se aprovecha Estamos en el viejo este Todo se podía Haber aprovechado Hasta un abrigo De piel de lobo ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? O sea, me enganeo ¿Algo, ayudadnos? ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! A ver, vamos ¡Ah, vamos! ¡Ah, cuidado! ¡Lotas! ¡Es el suelo! Vamos, nos dejemos fresco Gracias, gracias Boat Esto es un nuevo Llevo Incluso por los estados Gracias, Arthur Gracias ¿Tienes que más perdidos que necesitan salvar? No, no hoy Si tú y Dutch hablamos sobre cómo vamos a salir de esto No quieren irse a la gran ciudad. Probablemente quieren quedarse en los ranchos, ¿no? ¿Les gusta su forma de vivir? ¿Quién soy yo para criticarlos? No, no, no. ¿Les gusta vivir ahí? ¿Quién es que se queden? Misión completada. Perseguidos por el pasado. O sea, ya hemos finalizado con... Con este... Se podría decir que con el prólogo, ¿no? Porque ya ahorita ya no me están mandando a misión. Puedo ir a pedir una misión. Miren, ahí hay una P, hay una B también. Que supongo, quiero pensar, son las misiones que tengo disponibles en este momento. Pero yo creo que las dejaremos para otro día. ¿Aquí qué hay? Creo que de este lado hay un lugar para cambiarme de ropa, ¿eh? Miren. De este lado es mi habitación. Y creo que me puedo cambiar de ropa si vengo aquí. No, no es cierto. No, sí. ¿Registrar qué? Registrar cajón. ¿Y hay ropa en mi cajón? Cerrar cajón. Agarrar. No tengo nada. No tengo nada en el cajón. Creo que sí hay medicina, pero ahorita estoy lleno de medicina, entonces... No lo puedo agarrar de momento. No lo puedo agarrar. A ver, aquí hay otra cosa. Otro cajón. Y hay más cosas que me puedo llevar. Comida. Y... Esto, ¿qué es? Tónico milagroso abierto. ¡Bien! Ven, me encuentro provisiones. Todo lo necesario para vivir en esta tierra desolada. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Si les gusta este juego y quieren que subamos más, ahorita recuerden que todos los juegos al principio son como que... Pura cinemática, puro... Tutorial de cómo es que se juegan. Como que te empiezan a entrenar cómo se hacen las cosas. Que básicamente creo que es lo que nos enseñaron ahorita. A partir de este punto es cuando ya nos empiezan a dar más libertad de hacer las cosas. Después nos van a dar todo el mundo libre que lo vamos a poder explorar y hacer tontería y media para hacerlo como en GTA. Así que si les gusta este juego, dejen su like, dejen su comentario. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Dime, vaquero. Y luego... Anda leyendo. Anda escribiendo su diario. ¡Qué loco! ¡Qué loco está usted, señor! ¡Qué loco está usted! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!